hola buen día una vez más convocatorias méxico les da la bienvenida un vídeo más de este su canal que les brinda noticias a la brevedad atención beneficiarios esta es la lista de beneficiarios que no recibirán pago en este mes de noviembre y esto es muy importante que lo sepan porque podría ser tú el que está escuchando esta noticia que posiblemente no va a recibir pagos en este mes de noviembre y aquí quiero hablarte sobre los motivos para que te puedas entender de una manera muy breve y clara para que puedas entender lo que se te está compartiendo en noviembre no habrá pagos para adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad en porque en septiembre recibieron pago doble el gobierno ha anunciado una modificación en el calendario de pagos para los adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad que son beneficiarios de los programas del bienestar por otra parte aquellos que recibieron un pago doble en el mes de septiembre correspondiente a los trimestres de septiembre octubre y noviembre y diciembre no recibirán pagos en el mes de noviembre recuerden que el adelanto aplicó para los que cobraban en mesas de atención y para aquellos que tenían lejos un banco del bienestar no sé si lo recuerden espero que sí pero su próximo pago será programado para enero del 2024 y lo más destacado es que vendrá acompañado de un aumento significativo en el monto por ejemplo los adultos mayores que anteriormente recibían 4 mil 800 pesos será un incremento en su beneficio pasando a recibir 6 mil pesos esta medida tiene como objetivo proporcionar un apoyo más sustancial a los beneficiarios de estos programas especialmente aquellos que dependen en gran medida de estas pensiones esta decisión es un reflejo del compromiso del gobierno en mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan asegurando que los programas de asistencia social sean más efectivos y brinden un mayor apoyo económico a quienes lo requieren se insta a los beneficiarios afectados por este cambio a estar atentos a las comunicaciones oficiales y al nuevo calendario de pagos que ya se está publicando oportunamente y que ya está en marcha pagándoles a los adultos mayores en este mes de noviembre así que amiga o amigo beneficiario si tú cobraste pago doble en el mes de septiembre déjame decirte que lastimosamente durante este mes de noviembre no podrás participar en este operativo de pagos así que toca esperar hasta el siguiente pago del próximo año 2024 donde verás reflejado el nuevo monto que la secretaría del bienestar tiene para todos ustedes así que queridos amigos espero que esta información sea de ayuda y utilidad por ustedes cuídense mucho y los veo en el siguiente vídeo hasta pronto